Mateo, escucha a la gente, ¿qué pasa por tu cabeza? Primero, agradecido a toda la gente que se acercó acá al estadio. Sé que por mucho lo que dicen que es muy difícil estar acá solo, lejos de Argentina, es para ellos, para que sientan un poco más en el país y nada, contentos por el Víctor. ¿Cómo viste el partido? Muy duro, siempre muy duro jugar con Australia, acá en Australia, pero siempre con el apoyo de la gente nos sentimos locales. ¿Y lo personal y el try? Siempre para sumar equipos, juego por algo más grande que uno mismo, jugamos por uno más grande que uno mismo y esto es todo para el equipo. Gracias por ver el video.